Al menos 20 elementos fueron integrados a las filas de la Corporación de Seguridad Pública y 70 más fueron cesados por diferentes causas dentro de ellas que no pasaron el examen de control y confianza. Dos personas acudieron al Ayuntamiento Municipal de Tehuacán para acusar a una persona sobre un fraude en el área de turismo. Sin embargo, el regidor de turismo, Juan Álvarez, mencionó que no se le conoce a esta persona.